El desahogo de Sergio Moya en el Congreso Nacional, defendiéndose de la vinculación con el entramado que extorsionaba a bancas de lotería, fue un desahogo que metió en aprietos a Jenny Berenice y Wilson Camacho, pero no por la vía que muchos están vinculando porque dicen, bueno, pero Mimilo lo mencionó a él de la misma manera que Mimilo mencionó a Gonzalo Castillo y que es a su vez la razón por la cual finalmente el Ministerio Público no solo convocó a Gonzalo Castillo, sino que lo dejó preso, pero no solo lo dejó preso, sino que le allanó la casa. Pero ese mismo Mimilo habló del diputado del PRM y sin embargo con él mismo no ha ocurrido absolutamente nada. Y hay muchos, sobre todo en el PLD que están diciendo, pero ¿por qué no citan a Sergio Moya? ¿Pero por qué no lo llaman a hablar? ¿Pero por qué no lo allanan? Si él mismo que habló de Gonzalo y dijo que le entregó dinero a Gonzalo, dijo que en una estructura mafiosa ese señor era cabecilla de la misma. No, no es por ahí que yo voy. No. Miren por dónde es. Sergio Moya se defendió de la acusación de una persona en particular que está en ese expediente. En esta vuelta, en categoría de delator, hay que decirlo. Sergio Moya se está defendiendo de eso. Sergio Moya, alias Goris, no está en el expediente. ¿Pero qué ocurre si con esas mismas palabras que él se defendió, cualquier otro en lo adelante se defiende? Lo que ha ocurrido, señores, es que Sergio Moya ha sentado un precedente. Así como el Ministerio Público sentó el precedente de que si fulano es informante y dice que fulano me dio, yo voy y busco a fulano, lo interrogo, lo dejo preso y lo allano. Ese es el precedente que acaba de sentar el Ministerio Público. Cuando una simple acusación de que si fulano dice que yo tal cosa, tiene que ser sustentada en pruebas. Porque si no, la persona sobre la cual se alude corre el riesgo de pasar por un proceso judicial injustamente. No estoy hablando de Gonzalo, de Donald, ni de José Ramón Peralta. Estoy hablando en sentido amplio. Número uno, con toda seguridad, el Ministerio Público no se esperaba esa respuesta de Sergio Moya. Se filtró, se filtró todo. Así como se filtró que él mencionó a Sergio Moya. Ahora, él dice, no me van a probar que yo recibí dinero. Y si me lo prueban, yo voy a renunciar. Ya Ricardo Nieves, por ejemplo, le está pidiendo la renuncia a este señor. Cuando en verdad lo que pesa sobre él es la palabra de Minilo. Más nada. O sea, yo no estoy hablando de que ahora hay que hay que desmontarlo de Gonzalo porque con Sergio Moya no se ha hecho nada. No. Lo que estoy planteando va mucho más allá de eso. Sergio Moya está exigiendo que se le pruebe. Y en el momento que él dice, hay que probarme eso, está destruyendo el axioma de lo que tiene hasta ahora el Ministerio Público. Porque dicho por el propio Ricardo Nieves, tuvieron que recurrir a las delaciones porque fue un entramado tan profesional que no dejaron rastro. Yo no sé si ustedes están cayendo en cuenta de la dimensión en todo esto que tiene la participación de Sergio Moya en el Congreso. Diputado del PRM. Señores, Goris, con estas palabras, acaba de destrozar al Ministerio Público. Lo irónico es que él no está en el expediente. Pero a su vez, estaba tan seguro que puede ser soberbia porque yo no sé. Yo no sé si lo que dice Minilo es cierto. Ahora, si lo que dice Minilo es cierto, Goris se la está jugando. Porque si es cierto, y van y buscan algo, tienen que encontrar. Pero ese mismo Goris le lanzó un ultimátum a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y yo sé perfectamente que los gemelos fantásticos fueron capaces de advertir eso. Cuando él dijo, yo creo en el Ministerio Público. Yo creo en la justicia dominicana. Pero en lo adelante, con mis abogados, tan, 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 advirtiendo de que en lo adelante, él tomará legalmente represalia. Imagino que demandas por difamación, no sé. Entonces, Sergio Moya acaba de poner en entredicho de manera contundente la técnica de poner a una persona a hablar y actuar sobre la base de lo que diga esa persona. Y punto. Y comenzar a buscar las pruebas a partir de lo que diga esa persona. Cuando un ejercicio acusatorio de ese tipo no es más que aquello de tu palabra contra la mía. Es por eso que el caso de Sergio Moya y la manera en que explotó lo que dijo compromete al Ministerio Público. Porque es un ataque frontal, pero un ataque frontal sobre un terreno sólido al hecho de que tú no puedes vincularme a mí, tú no puedes acusarme a mí, tú no puedes erosionar mi presunción de inocencia porque Juancito Pérez haya dicho que me entregó un dinero a mí en una circunstancia ilícita o que puede, puede caber en todo lo que involucra lo ilícito. No funciona así, señores. Aunque usted y yo lo estemos viendo ahora mismo como si fuese una serie de Netflix. Yo le he dicho, con toda seguridad, ocho años en el poder y la presión de tener que construir un emporio económico a la altura del que construyó Leonel Fernández con su gente hizo que Danilo y su cáfila se desbordara. Pero eso hay que probarlo. Y eso hay que probarlo más allá de que Mimilo diga que él le dio a fulano mengano sutanejo. Entonces, lo dicho por Sergio Moya alias Goris va en esa dirección de cuestionar esa práctica. Eso es mucho más preponderante, mucho más importante que decir que si a Sergio Moya no lo han allanado, si a Sergio Moya no lo han metido preso, entonces con Gonzalo tienen que tener el mismo trato porque a Gonzalo lo involucraron en ese expediente porque Mimilo dijo que él fue a la casa de él a llevarle un dinero. Señores, La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto, Edwin Cruz, José Maragallo, Fernando González y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. La Quinta Pata, voy a dejar el link para que se suscriban en La Quinta Pata aquí, ahora mismo justo encima de mi dedo. Gracias por el apoyo, gracias por continuar suscribiéndose en La Quinta Pata. Mantequilla se hizo viral en un video que se expone en el cual él sale jugando baloncesto con un guito. Me parece haber leído que en la cárcel de Najayo. Yo nunca estuve de acuerdo con la prisión preventiva en su caso. Ahora de repente todo el mundo entiende que para llevar un caso a usted hay que meterlo preso. En este caso prisión preventiva no es así. Se supone que la prisión preventiva es la más excepcional de todas las medidas de coerción y es un caso financiero, es un caso de impago, ni siquiera de estafa. Es el caso de una empresa que dejó de pagar sus compromisos y que la persona en cuestión insiste en que va a pagar. Yo no estoy hablando de que no se judicialice, no, que la ley proceda. Pero la prisión preventiva, o sea, hemos cualquerizado eso porque forma parte o es la base del negocio del modelo penitenciario porque mientras más presa usted tenga, más gente pagando por tratos privilegiados en prisión. Por eso es que se pide prisión preventiva, que es un modelo de corrupción en el cual participan fiscales, jueces, quienes dirigen algunas prisiones, etcétera, etcétera. Pero para que eso se dé, para que ese dinero fluya, se necesitan presos preventivos. La razón de ser de esa prisión no es jurídica, no, es básicamente pecuniaria, es crematística, es dinero. Se ensancha el mercado. De potenciales clientes a los cuales explotar, que en este caso son los reos. Entonces, este caso particular de mantequilla, un asunto financiero, que no se trata de que hay un individuo que anda detrás de una persona y que la vida de los demás esté en peligro, no. Él ha hablado de que él tiene que salir a la calle a producir. Bueno, yo lo que digo es, lo que digo, es que estamos exagerando la nota con la prisión preventiva. Ese proceso de Wilkin García, alias mantequilla, se podía llevar perfectamente, oigan bien, perfectamente desde la calle, desde su casa. Él no representa peligro de fuga, porque él en ningún momento, incluso, a él lo atrapan porque él fue voluntariamente a la Policía Nacional. Ríanse ustedes. O sea, en ese caso particular de mantequilla, lo que estamos viendo es un ejemplo más de que en nuestro país estamos exagerando la nota con la prisión preventiva, con fiscales pidiendo la misma por cualquier quítame esta paja. Ese caso, ese proceso jurídico contra mantequilla se puede llevar perfectamente desde fuera. Él yendo a cada sesión de juicio que le corresponde. Aunque hay quienes han dicho que eso es lo mejor para él, porque hay algunos fuera que están enojados con él, pero de eso yo no sé. Ahora, yo lo que estoy viendo en este caso es que ahí se cumple lo que decía. Le van a coger el amor a la prisión preventiva y la van a estar cantando por cualquier quítame esta paja. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias.